Gracias. La obra que ustedes pueden ver acá en nuestro altar es a corazón abierto, es una obra en homenaje a las familias que buscan desaparecidos y Patricia Lombar le va a hacer entrega a Helmut y a Ángela de cada una de las estatuillas de Pedro Ruiz y va a darnos también un saludo antes de entrar a la parte final de este evento, a su tercera parte. Patricia Lombar, no la veo. ¿Está en el auditorio o no? Bueno, entonces, si la doctora Patricia Lombar no está, yo quisiera pedirle el favor al padre Francisco de Ruh si él puede hacernos esa entrega de las estatuillas a Helmut y a Ángela para que persistan y sigan en la lucha por sus familiares desaparecidos. Viviana, por favor, apoya a Pacho para la entrega. Sí, no, Pacho va a hacer la entrega. Sí. Helmut y Ángela, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias, Pacho, y muchas gracias a ustedes por no desistir en la búsqueda. Muchas gracias, entonces, a todos y a Ángela y a Helmut. Gracias. Gracias.